Nos parecen estos encuentros muy importantes para discutir la coyuntura, que es bastante compleja para poder discutir entre nosotros que no hay muchas oportunidades para reunirnos y poner puestas en común de la situación, hacer un análisis y poder proponer cosas de cara a futuro y soluciones frente a la crisis que estamos viviendo. La verdad que la reunión fue una reunión productiva porque hubo un debate muy fuerte sobre la realidad económica argentina. Entre los temas más importantes que se charlaron estaban obviamente los condicionamientos del FMI, el elevado nivel de endeudamiento de la Argentina. Me pareció interesante, importante la reunión que acaba de finalizar aquí en Plaxo. Creo que la dinámica de la reunión fue muy interesante y productiva, con muchos concurrentes. Es algo de un debate fecundo donde ha habido un intercambio de ideas en un momento de grave crisis de la economía argentina. Hubo consenso también en el dramático escenario que afronta el país. Estamos caminando por la cornisa. Todos los días el gobierno improvisa alguna medida para ver cómo llega octubre. Y cada una de esas medidas, cada una de ellas es más preocupante y con mayores efectos. Hemos coincidido en lo difícil que va a ser la situación en que ya está nuestro país y en que va a quedar hacia fin de año con un nivel de deuda como nunca antes tuvimos. Nos parece fundamental este tipo de debates porque sobre todo tenemos que pensar hacia adelante cómo vamos a lograr salir de este embrollo en el cual nos ha metido el gobierno de Mauricio Macri, en el cual el FMI se ha convertido en un actor fundamental de la economía. Necesitamos repensar la deuda externa, repensar qué tipo de acuerdos tendremos con el FMI hacia adelante y cómo lograremos que el aparato productivo argentino se reencauce en la búsqueda de las divisas que son fundamentales para su crecimiento y desarrollo con inclusión social. Gracias por ver el video.